Hola hola les habla la biblia del furgol del furgol en este video vamos a hablar de una formación distinta contra Uruguay y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco, les recuerdo que también pueden ver el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal ahora pasemos un poco a lo que es la formación o la lista de jugadores que se ha filtrado para este partido que es el primero por la eliminatoria de Qatar 2022 contra Uruguay entonces vamos a tratar de colocar como creemos que podría jugar mejor o como creemos que ellos van a jugar que la rueda va a jugar entonces al parecer contrario a lo que nosotros pensábamos o sea, o queremos que nos parece lo mejor que es con Brian Cortés él va es con Arias al final algo muy notable que se valora es que si se la va a jugar digamos por sierra alta como a él le gusta un jugador alto entonces decidió jugar con 3 en el fondo a Rocco Sierra Alta y Díaz Vegas por el sector izquierdo fue en salida ok fue en salida Vidal pero sabemos que a él le gusta Vidal de 10 Aranguis Alexis Sánchez y Vargas Eduardo Vargas y por acá habíamos dicho que quizás iba a ser Reyes pero como está utilizando muchas defensas no parece que quizás guardó a Reyes por si necesita cambiar a uno de los centrales puede entrar Reyes a jugar de central también y lo otro es que con tantos defensas tampoco quizás era muy posible que jugara Reyes porque quizás él es un poco más defensivo que Baez aunque no no me queda muy claro cuál sería la razón ahora más o menos así pudiese jugar ok en el caso de que juegue así que es como más o menos se ha filtrado ok se pierde un poco si queda Díaz acá se pierde un poco lo que ya hemos dicho de que los centradores por un lado y los cabeceadores los posibles cabeceadores del otro lado se pierde un poco eso entonces algo negativo ese es un signo menos algo negativo si juega así lo otro negativo o algo negativo para el ataque lo otro negativo sería el portero que lo mencionamos y quizás siempre hemos dicho que tiene que jugar Vargas en el centro ok entonces como creemos bueno algo negativo que coloque a Vidal de 10 que es como a él le gusta lo más posible es que sea así ahora vamos a analizar primero como pudiese jugar así porque así quizás para defenderse este equipo pudiese jugar así pero para atacar ellos pudiesen volver ok con Díaz para acá y ya tenemos a un equipo más o menos normal ok donde queda Vargas en su posición quedan con dos delanteros más en las puntas y se puede generar un ataque alguien me escribió que es cierto roco y sierra alta son como troncos ok si es cierto pero en el sistema rueda con dos el sistema rueda en defensa básicamente es dos altos y luego la salida siempre va a ir por los laterales y ellos son los que tienen el juego de pies entonces en este caso si bien Maripan quizás tiene un pase corto más seguro que no tienen roco y sierra alta ok que quizás sierra alta así como es un jugador que va en su vida quizás lo pudiera mejorar o lo pudiera adquirir desarrollar no es necesario que ellos tengan eso lo más importante es que estos dos tengan buena capacidad defensiva no necesitan tener buen juego de pies en el sistema de rueda ok en el sistema de rueda que él viene aplicando durante la gran mayoría de su carrera entonces si es una buena observación pero no es algo tan negativo digamos entonces más o menos así ellos pudiesen jugar para el ataque pero lo que proponemos acá es quizás si no se da tan así para el ataque lo otro que pudiese ocurrir ok sería que ok vamos a dejarlo así un poco lo otro que pudiese ocurrir es que pase Eduardo Vargas allí y juegue Alexis Sánchez detrás de Vargas pero no exactamente detrás sino si la jugada viene por el lado de allá él se va para allá ocupando la posición donde él es mejor y si el ataque viene para acá ocupando esta posición ok o sea no debiese estar allí sino por el lado por donde viene la jugada y si él no necesita participar de la jugada él puede quedar allí como un doble nueve ok lo otro lo otro que pudiese ocurrir que Díaz como si tiene un poco más de juego de pies puede pasar Díaz al centro ok y los dos Rocco y Sierra Alta que no tienen tanto juego de pies pueden quedar acá y Díaz al centro entonces juego de pies juego de pies y salida entonces los dos troncos como me mencionaron en los comentarios quedan intercalados ok pero posiblemente por lo que vi él va a poner a Sierra Alta en el centro lo cual me indica que posiblemente para los ataques fue en salida simplemente va a quedar del lado de allá y en el ataque se va a quedar finalmente un 4-3-3 ok es una de las posibilidades y si no sería bueno que porque así lo otro que puede ser la razón por la que Sierra Alta quedó allí es para que él tener a Sierra Alta en el centro ok el más alto aunque también puede ser esa la otra posibilidad de que al ataque va a quedar con un 4-3-3 aunque nos gustaría que quizás quedase Baeza en el centro ok y Vidal pasa a su posición normal en todo caso además de los aspectos bajos que hemos mencionado nos parece que es una buena elección de jugadores quizás por allí el arquero Arias y quizás la forma en la que jueguen ok la formación no la veo mal para lo que estaba disponible pero si la diferencia puede estar en la forma en que va a colocar esos jugadores en la cancha para optimizar realmente lo que tiene o por lo menos ese es el punto de vista que tenemos en este canal quizás Rueda tiene por allí un plan más o menos pensado ok y le puede resultar entonces si les gustó este video le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así más personas pueden ver este video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así les llega una notificación y no se pierden el próximo video les recuerdo que tenemos tres links en la descripción donde nos pueden realizar un aporte o una donación flow.cl gofundme.com y patreon ahora sí se despide ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol